Tony Fernández confirma su participación en las elecciones subnacionales con miras a la Alcaldía en Santa Cruz. Indica también que en horas de la noche dará a conocer los nombres de las personas que lo acompañarán. Sí, confirmado de que voy como candidato, voy a ir encabezando la lista de Santa Cruz como candidato alcalde. Y bueno, tenemos buena propuesta, tenemos estructura y tenemos todas las ganas de que este proyecto vaya adelante porque va a ser una gran solución para los problemas que tiene nuestra ciudad. Tenemos una propuesta de concentración municipal. Hay una combinación, van a haber jóvenes, liderazgo, hay empresarios, hay también gente entendida en la materia profesional, hay de diferentes sectores. ¿Algunos políticos que estén incursionando en esta lista, don Tony? Casi todo es nuevo. ¿Son todos nuevos? Casi todo es nuevo. Porque la gente quiere renovación. La gente quiere otro, otra sangre, sangre nueva.